Pues muy buenas, grupo! No sé por qué tengo que jugar a esto, de verdad! ¿Por qué me mando yo jugar a esto? En serio, ¿por qué, Sony? ¿Por qué ha regalado esto en el plus? ¿Por qué? Voy a bajar... Voy a bajar el volumen, porque nadie me va a oír! Dios mío, ¿por qué? En serio, no lo sé ¿Por los niños? Pío, pío Me da igual ¿Por los niños? ¿Por mí? ¿Por mí? Si lo has hecho por mí, vamos! Te mato Pues nada, sí, gente Kufo Panda Uno de los juegos que regaló el plus Vamos a probar qué tal es Porque me voy a morir ¿Cuántos personajes habrá? A ver, seguro que los de la primera película Vale Vale No sé de qué película es este Ah, vale, estos son del primero Dios, Bebepu ¿En serio? ¿Bebepu? ¿Mi cab? Vale, a ver, ¿qué más hay por aquí? Un cocodrilo Jabalí No sé qué es esto Una hiena Mono Tal Más pandas Esto es un oso Vale, y decía Ah, ya está Vale, pues ya está Pues Voy a ir con No sé, con el cocodrilo Venga, ¿por qué no? A ver qué tal ese juego Me voy a morir, seguro Este juego Lo siento Pero es que es una Burda Burda No, no Mejor dicho Es un puto plagio Voy a dejar la introducción Porque te da Valle de la paz Los héroes y los villanos Estaban cerrados en una Constante lucha Para demostrar Quien era el más Estudiado Todo parecía No, hasta que un día Un estudiante Kung Fu Vivo de sus años Vio y le pidió Que un torneo Estaba Para determinar Una vez y por todas ¿Quién era el más Podatísimo Más 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 Po Sí, Po Más 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 Po Oh Hey, Master Shifu Po El desesperado No fue cientos de años Hace Fue la última La última La última La última La última Sí, pero Y la constante La lucha Me hacía Que me agarré Para mantener Esta La llamada De legendarias Y le dije Sí Sí, pero ¿En serio? ¡Cool! Todo Ya se ha Estimulado Vamos a empezar ¿Vamos? Los sueños Vienen Ver ¿Vamos? 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 Vale ¿Por dónde iba? Sí Es un puto plagio Smash Bros Pero un putísimo plagio A ver ¿Cómo se juega A esto? Creo que lo he puesto Incluso en el modo Muy difícil No lo sé Lo siento Es que de verdad Es un jodido plagio Prefiero No sé qué estoy haciendo Pero golpea Golpea al oso ¿Pero qué haces? No sé qué está haciendo Mi personaje Ah, vale Pues eso Yo lo siento mucho Pero es que No No, no Lo siento Pero no Prefiero Prefiero Uy, no Es más bros Prefiero el Battle Royale De que se inventó Sony Que esto Porque es que En serio No hacía falta Un juego De Kufu Panda De este De esta cosa No hacía falta De en serio Sí, para los niños Está muy bien Pero ya está Es que no va a haber Muchas compras de esto Y no sé qué hago yo Encima jugándolo ¿Sabéis? Lo hago más bien Por vosotros Porque por otra cosa A ver ¿Qué es esto? Ven aquí Oh, la serpiente Qué raro que la serpiente No se maneje Siendo protagonista Ah, vale Así me cubro Vale Oh, soy invencible Oh, oh El oso no hace más Que protegerse Es un puto petardo Oso Vale, el oso está ahí ¿Qué más ataques hay? Aparte cuadrado ¿Qué círculo que hace? El círculo no hace nada Y el triángulo solo hace esto Que está muy bien Me golpea todo P Me mató Venga, ven aquí Este es el truco El truco es esto Estar así todo el rato Seguro ¿Dónde está? Oh, maos No, no No me lo estoy pasando bien Estoy sufriendo Estoy sufriendo ¿Ha hecho como si fuera un escorpión? Mala impresión Time Eh, pues ¿Qué ha pasado? No lo he pillado ¿Eh? ¿Que me mata? No estoy entendiendo nada al juego ¿Pero por qué? ¿Eh? ¿Por qué he perdido? No lo he entendido No, no No lo he entendido Una más Un combate más Y otro Y... No, paso No, no Paso de ver La presentación otra vez El cocodrilo es una mierda, eh El oso tiene que ser la hostia Porque vamos O sea Tiene una defensa De jodidísima madre Claro, hombre Mira ¿Sabes? Voy a farmar este botón Hasta que se cansa Bueno, hombre Ya Eh, eh, eh Bueno, bueno, bueno Oye ¿Pero qué le han dado a este? Para cenar Esto no es un juego para niños ¿Has visto la dificultad que tiene esta mierda? Si ya me está tirando para abajo Venga, hombre Eh, vale Pero es que joder Vamos, o sea 100% concentración Nada Me tirará Ya te digo yo Que me tira No ¿Qué es eso? ¡Conejito de mierda! De verdad Quiero Quiero parar Quiero parar Oye Yo no le estoy haciendo Pupa, eh Yo quisiera saber ¿Hay técnicas secretas? Porque vendrían De jodida madre Muy bien Pero Salta el fuego Me cago en todo Lo que se te menea ¿Qué me tiras? Es que me tirará Pero muérete Déjame en paz Dios Ahora es invencible Joder No estoy muriendo Pero de milagro Por fin Se ha muerto Bueno Bueno, ahora me tengo Que morir yo Pero porque no tenía Más remedio Nada Farmaré este botón Hasta que le mate Que verdad El El cocodrilo Es un poco Es un poco Manta Sigo sin saber Qué es lo que pasa ¿Ya? ¿Ya? Vale ¿Alguien me dice Qué es lo que Tenía que hacer? Porque sigo sin entender El El objetivo Del juego Porque vamos O sea Como gana esta batalla Se acabó Yo estoy hasta los huevos Sobre todo De ver eso Estoy hasta los huevos De ver eso Dios mío Ya Ya Vale Estoy con alguien Tengo que matar a alguien Aquí O Supongo que sí Mira Patos Estos están bien Farmear Tanto botón ¡Uf! El pato de las narices Tú chaval Mira Oye ¿Cómo hacen esas Esas técnicas Ya quisiera yo saberlas Porque de verdad Que me mata No Si me matará No te digo yo Si me mató ya No ¿Qué haces? Mal nacido Mujilipollas Míralo Dios de verdad Esto no es un juego Para niños ¿Eh? ¿Estáis viendo La dificultad del juego? Si no sé cómo Me estoy muriendo Todo el rato Deja de golpearme Venga ya, toma por culo Otro, ven Que no mueren, que no mueren Que no mueren, chaval Que se muere el puto pato Muérete ya Que tenéis más vidas que vuestras Que me matan, me mataron Solo queda el oso El oso con dos vidas y estos dos Yo no estoy jugando, está jugando el oso solo Maestro cocodrilo es pura mierda ¿Hay algún botón para hacer, no sé, para Y ganarán, lo digo yo, que ganarán Cuando juega la máquina contra mí es la hostia Pero cuando juegan ellos, vamos Venga, muérete ya En serio, yo no estoy jugando Está jugando la máquina sola Y le queda una vida a la máquina Como a los otros dos Así que se puede dar un poquito de prisa En morir Haz un ataque Me has estado jodiendo toda la vida Ahora jode al pato Joder al panda Muérete Mira, porque se ha suicidado el panda Porque se ha suicidado el panda Por eso Por eso has matado a uno Que si no Último combate Y no hago más Ya he dicho Último combate y no hago más La verdad que Estos plagios más tontos me molestan bastante ¿Estás listos por esto? No creo que lo No es necesario un juego de este estilo No es necesario Lo siento Es el peor del mes Con diferencia Y lo digo así El peor del mes Menos mal que está Pues el Darksiders 2 Esa edición Definitiva Con Pues Con lo que regalarán Que no sé exactamente Si regalan algo Un arma o algo así Que ya Puse el vídeo Pero es que este De verdad Este no Este Lo siento Pero este no No Yo de verdad No le pillo la gracia O sea ¿Habéis visto Toda la vida Que me ha quitado él En dos segundos O sea Ahora pregunto Es normal No sé qué es eso Mierda El conejo A ver ¡No! Cogele, conejito Ahí, ahí Golpeale Con Puto Bebé panda Dios Que asco Le tengo al bebé Ya ¡No! Oye ¿El pato qué? ¿Se muere? ¿En serio? O sea ¿Que no le queda vida? Muérete Asco De pato De las narices Por fin Te has muerto Hostia Que no Me mata eso No Largo Aprove... Largo Y no sé ¿Lo habré puesto En modo difícil? Hombre He puesto el estándar Así que no sé No puede estar en el difícil Me ha matado el puto hacha de mierda En serio O sea Me ha matado el hacha Así por la nada Me ha quitado toda la vida de golpe No lo hace a la máquina Me lo hace a mí Venga ya Venga ya Que no se lo cree No se lo cree nadie Mierda ¿Qué ha hecho? A ver ¿Qué? Vale Perfecto Te caes Te matas Tengo que matar ya al panda De las narices Por fin He ganado Dios Dios bendito Que... Oh Que... Oh Que sufrimiento De... De batalla Madre mía No Me da igual Que seas un pavo real Que seas una cocodrilla Que seas un gato Me da igual He dicho que esa era La última batalla Oh Buah En serio Así que... Esto es todo Kufo Panda No sé Kufo Panda No sé cómo se llama el juego Eh... Confrontación De leyendas Legendarias Pues eso Creo que el título Lo decía Creo que el título Decía todo lo que quería decir yo Peor del mes Lo siento mucho Para que le guste Pero a mí no me ha gustado nada Eh... Para jugar con la familia Puede estar bien Y para los chiquis Está bien Pero no sé Si... Si Sony ha subido el precio 60 euros El año Y los estás pagando Bueno Me da igual 60 años Como si pagas Que cada 6 meses O cada mes Eh... Que también ha subido el precio Si tú estás pagando Estás... Estás pagando algo para... Para... Aparte que te den unos juegos Gratuitos al mes Bueno Gratuitos entre comillas Y pagues el online Entonces o no Al menos Regálame algo decente Algo decente Esto para mí no es decente Esto para mí es... Estira un poquito el... Del dinero prácticamente Porque me puedes regalar Un juego de aviones Que no es gran cosa Pero es divertido Engancha Esto no Esto yo lo siento mucho Pero no Este... Me ha parecido muy malo Vamos con el siguiente Eh... Que hace Crossbike con... Con Vita Eh... Por favor Producción ¿Ya? ¿Ya estamos dentro? ¿Ya? Gracias producción Bueno Formas 8 Crossbike con Vita Eh... Copi... Mira ya me pone El copyright Ahí abajo y todo Fíjate Así que... No me extraña Que vaya a saltar Que hayan opciones Mira este Encima está en español Vale Vamos a ver Vamos a probar Que tal es el juego No sé de que va Ni siquiera Lo de Kofo Pazda Vale Si lo sabía Porque había visto Las imágenes Este no sé de que va Parece como de plataforma O algo por estilo Vamos a ver Una nave Cápsulas Y que se están muriendo Las cápsulas A ver si lo adivino Somos un robotito Que tendrá que ir a un planeta Encontrar Combustible O energía Para que La nave no se muera Y los tripulantes Bueno o sea La nave no se No se apague Y los tripulantes No se mueran Y nosotros seremos ese Uy Te muriste Iba a decir Nosotros vamos a ser ese Pero va a ser que igual Ya no Porque si se ha muerto O algo así Vale Si Somos el Somos el que se ha caído dentro Vale ¿Puedo moverme? Gracias Si Ah Y me decía Puedo moverme hacia los lados Por ahí seguro que Nos caímos Seguro Segurísimo Los botones no hacen ¿Qué era eso? Amigo Vale Ahí me puedo mover así Que bien Ah vale Las cosas que te encuentras ¿No? Parece un metro y baña Diferenciando algunas cositas Pero lo parece A ver Si ya sé que el L1 hace eso Lo acabo de hacer ahora mismo Vale Mierda Va un poquito lento El personaje O soy yo No me acostumbro A que vaya El control Es un poquito tosco Oye ¿Te quieres subir? Pero súbete Es un poquito tosco ¿No? El personaje Hola Vale Como que te den por saco ¿Sabes? A ver Eh... Joder Vale No sé si tengo que Tirarlo para allá Pero bueno ¡Ah! ¿Qué me da? ¡Buah! No me he muerto de milagro Paso de ello Vamos a tirar para adelante Que no sé ni siquiera Si tengo que hacer ¡Hombre! Si hay uno ahí Parece que está muerto ¿No? A ver ¡Ah! ¡Ah! Vale ¿Y esto qué hace? ¡Ah! Eso es vida Leñes O sea que no tenía que... No tenía que tirarlo ¿Mato a estos? No Joder Es que el control Es muy tosco Cuando quiero ir lento Va súper rápido Vale Gracias por abrirme Parece que va a ser muy... Así con puzles Puede estar bien Puede ser entretenido Que siempre digo Que esta clase de juegos Es mejor jugarla En PS Vita Ya que si la tienes Y así la amortizas Porque PS4 Bueno Pues No considero Que salgan De esta clase de... Para esta clase de juegos ¿Si hago esto? Vale Se mueve Sí ¡Yupi! ¡Pizza! Pero coge la llave Gracias Supongo que es una llave No sé si es una llave Ah Vale Muy bien No había nada de nada Sigo diciendo Que se mueve Un poco raro El bicho Pero Como muy lento Como que cuando le quieres Dar pa' un lado Va pa' otro Vale Punto guardado Supongo Malo Malo Pinta de malo Que tiene eso Sí Tiene pinta de malo No me he equivocado Pero va súper De verdad Que va súper Súper lento No hay una manera De que vaya más rápido El bicho Porque al menos Es bonito Del juego O sea A ver Es colorido Parece interesante Pero No sé Yo hubiera implementado Que el bicho Se pudiera ir Un poquito más rápido Aunque igual Luego eso es una habilidad De más Que te la dan luego A uno de tres Ya tengo hasta dos trofeos Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué rico Que hay pa' todo Muérete Quita Déjame pa' Y muérete ya A ver Me voy pa' abajo Por ir, eh No sé pa' dónde hay que ir Esta clase es de juegos Que tienes que ir pa' un lado Luego vuelves pa' otro Al menos me estoy quitando El medio ¡Hostia! Qué susto Tú que me suelta aquí Bichos de la nada Vale Oh oh Me voy a quedar encerrado No Genial A ver Ven aquí Muérete Ven Ahí Ya está Toma por saco Otra habilidad Dime que este es ir rápido Por favor dime que es ir rápido Es que no sé Me siento súper Cuadrado No ¿Qué hace el cuadrado? Ah Suelta granaditas Vale El triángulo era otra cosa Y la X otra O sea Y la X La X hace esto Y el círculo Quiero decir Triángulo y círculo Me quedan Hostia Qué relinto va en el agua Macho Vete pa' allá Uh 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 Te vas a quedar ahí Ya Mira qué bonito Oh mira qué bonita la granadita Te la has comido con patatas Ah Mira Oh Te la has comido con patatas tú también Vale Este ya es otra cosa Mira lo Me suelta Que me dispara cosas tú A ver No puedo darle O sea A ver Cada vez que me acerco Es que me No sé ¿Cómo me acerco a eso? ¿Tengo que ir por el otro lado? Ojo Pues si tengo que dar la vuelta Qué bien Vamos muy bien Es un juego con tiempo Encima Sí Hay que volver para atrás No hay otra Pero me pregunto ¿Para dónde? Porque no hay salida O sea A ver Supone que Ah vale Es que soy tonto Acabo de decir que es parecido Una especie de metroidvania ¿No? Donde El mundo es como semi abierto Semi digo Semi abierto Porque puedes ir a cualquier lado Y puedes volver para atrás Eh Por eso es Ahora que he cogido eso Tendré que ir para atrás Por donde he venido Y seguramente acabarán piedras Que se pueden destruir con el cuadrado Luego Uy 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 Vía Qué Hostia Fue más tonto No es que me esté aburriendo Este me parecía más entretenido Que el Kufu Panda ese Lo que pasa es que es súper relajante La música relaja Me está relajando mogollón No te duelen más ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? A ver Porque Por aquí Sí Ah vale Y voy a decir Igual no se tiene que ir por aquí Y estoy yendo a lo tonto No no Se va por aquí Vale Y esto es 4 más 8 La premisa es muy interesante La verdad Muy interesante Ok Ah vale Vale No será este un reto ¿No? ¿Por aquí no hay que ir? Porque es lo que faltaba No sé Si es un reto No creo que se complete así Amigo Ya pillo ¿Qué hay que hacer? Y más Por eso digo que Podría ir un poco más rápido Si fuera más rápido Este Sería pan comido A ver Así no Porque luego Cuesta dar la vuelta Vamos a ir Así Na 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 A ver Y ahora Hacia arriba Venga 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 No tatas Que es hombre Venga Que lo hacemos No Madre mía De verdad Quitando Darkseid Los demás Bueno Esta al menos Está un poco mejor Y los juegos De la Playstation 3 Pues bueno Ya dije que ya Ni los nombraba Porque Quien la tenga bien Pero ya Tampoco es que ya pongan Muchas cosas buenas Así que creo que está El Siberia 3 Para la Playstation O sea no El Siberia 3 Perdón El Siberia Collection Para Para Play 3 Que bueno No No lo hago ya Me he quedado siempre aquí Nada Nada No voy a seguir No voy a seguir Estos son los juegos Del plus No se que decir Quitando El primer video Este se queda corto Con narices Es que no se que puedo decir De esto No se que puedo decir Una copia Smash Bros Y un Metro de España Bastante relajante Jugarlo en Pese Vita Si os interesa Hacedme caso Jugarlo en Pese Vita Porque Se apreciará más Este tipo de juegos Si no la tienes Pues júgalo en la Playstation 4 Pero si no En portátil Pero bueno Y poco más Chicos Si os ha gustado el video Le das likes Si no Pues nada Dejad un comentario absurdo En la cajita de comentarios Compartid el video De forma absurda también Y si eres nuevo Suscríbete Para más gilipolleces Y ya está Si Creo que ya está Creo que lo he dicho todo Y no se porque me ha dado la impresión De que se me olvida algo Nada Chao Chao